Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este El Noticiero del Profe, donde día a día estás actualizado de todo lo que está ocurriendo en este mundo del jailbreak, así que comencemos. En todo este afán de tener que realizar el jailbreak de por vida sin un computador, hace mucho tiempo atrás yo les hablaba de esta carcasa, esta funda que permitiría lograrlo, incluso vendría con un adaptador Lightning, el que también se está buscando que pueda realizar todo este proceso. Y ese proyecto es un Kickstarter y quedó allí en Veremos, eso fue hace varias semanas atrás y ya la semana pasada yo les publiqué este video donde pudieron ver ustedes que efectivamente ya había una empresa que se había decidido a realizar esta funda que aparte iba a ser una batería externa de 4000 mAh. Es casi la capacidad mAh de estos teléfonos de gama alta, pero no son las únicas alternativas para reactivar el jailbreak, sino que también hay un dongle, eso quiere decir una especie de accesorio que es Raspberry Zero Screen y lo que les voy a mostrar ahora es cómo se vería esta herramienta. En términos bien simples podría decirse que es una tarjeta la cual tiene unos cables que obviamente muestran allí una pantallita que es increíble poder ver el logo de CheckRain allí y es esta tarjeta la cual tendría que conectarse vía USB con nuestros teléfonos y ahí está, está funcionando y podemos ver de que está realizando el jailbreak de por vida. Me gusta mucho poder verlo, ahí tenemos un breve video el cual muestra de que está efectivamente funcionando y dispuesta a trabajar y el tamaño es muy pequeño y lo podemos ver y repito, se ve increíble con el logo de CheckRain y ahí tenemos un iPhone X para que ustedes vean la comparación, lo chiquita que sería. Ahora no es que yo voy a andar con esto en la mochila o en el bolsillo, bueno la respuesta es sí, pero no así libremente porque se terminaría dañando, vendrían en cajitas así como mi kit para reactivar el jailbreak y al lado tengo que tener una batería externa y para que no se me vaya a estar apagando el teléfono, pero se ve que está avanzando bastante bien y que bueno ver que hay personas que están desarrollando este tipo de tecnología, pero no es el único. Cuando lo hace un tercero es bueno, pero cuando lo hace el líder de jailbreak de CheckRain de Point21 y muestra acá, tenemos a Luca Todesco el cual muestra la misma tecnología y vemos ahí un iPhone que está siendo reactivado, por un lado tenemos el cable que viene ahí en la caja al cual yo cargo el teléfono de manera tradicional y se hace el Verbus Boot, está allí iniciando todo este proceso del jailbreak y me gusta. Me gusta porque puedo ver que está ahí también conectado a una fuente de poder para que esto pueda lograrse y obviamente tiene que estar conectado allí a internet y lo vemos ahí corriendo y que bien, que bien que esto siga avanzando. No digo que voy a dejar ahora mi computador, yo soy de los que ocupan el computador para reactivar el jailbreak, pero de que llama la atención, lo hace. Si usa uno de los desarrolladores, miembros principales del equipo de CheckRain, publicó esta imagen de un iPad Air 2 y bueno ahí aparece el ícono de Rain, de lluvia y un teléfono y de que se le está realizando el jailbreak a este dispositivo. Algunos dirán, pero qué tiene de especial de que tenga esta foto con un iPad Air 2 y eso yo lo puedo ver acá en la mismísima página de CheckRain. Tengo acá la última versión que se puede descargar y te muestra los dispositivos que no son soportados todavía y ahí está. Entonces esa es la buena noticia de que máquinas que no eran compatibles con CheckRain ya se están haciendo las pruebas y se puede lograr. Lamentablemente en esta misma página no se hace mención alguna a los iPhone 4S, a los iPhone 5, sino que parten desde el 5S de los que tienen procesador de 64 bits y ellos mismos ya dijeron que no van a trabajar con los anteriores porque es tan antiguo y además esos dispositivos ya tienen jailbreak hasta la última versión de iOS que soporta cada uno de ellos. Y así como no era compatible este iPad Air 2, espero que pronto los hagan los siguientes dispositivos que también aparecen en estas listas. Y sobre esta actualización, hay algunos que han estado teniendo problemas con CheckRain porque resulta que están actualizando a la versión 13.2.3, pero cuando actualizan hace eso, lo actualizan simplemente, no hacen una restauración. Entonces hay algunos que están realizando el jailbreak ya en 13.2.3 y lo que hacen es ocupar la herramienta de CheckRain, pero como actualizaron y no restauraron, lo que termina ocurriendo es un error que no sucede a todos, pero es bastante alta la probabilidad de que se desintalan todos los tweaks que están instalados. O sea, pierdes todo con hacer el jailbreak. ¿Y por qué? Porque lo que se recomienda es hacer una restauración, es decir, conectar el dispositivo iTunes y darle ahí el formateo y dice ¡Ah, pero qué terrible! ¿Va a ser siempre así cuando aparezca una actualización? Esperemos que no. Esperemos que ellos puedan sacar una actualización de este jailbreak de por vida, pero por mientras, dice acá la recomendación, idealmente hay que hacer una restauración, algo que limpie por completo el dispositivo. Esta es la mejor manera de actualizar. Yo me encuentro ahora en iOS 13.2.2 y me voy a quedar allí porque no quiero estar restaurando. Si tengo tiempo, lo haré, pero por 1.3 no subiría. Cuando sea iOS 13.3, ahí yo restauraría porque tendríamos nuevas mejoras. iOS 13.4 ahí, pero iOS 13.2.3, 13.2.4 son mejoras menores en realidad que no vale la pena estar haciendo una restauración así, según mi opinión. Bueno, y por más que haya salido esta nueva versión de iOS, tenemos a este iPhone que se le realiza el jailbreak igual. O sea, Apple no va a tener cómo parcharlo. ¡Qué pena por ellos! Y los que están preguntando, pero profe, yo tengo una 12, yo tengo una 13. ¿Qué pasa con mi iPhone XS, XR, 11 y 11 Pro? Bueno, les voy a dejar este video ahí en la descripción para que ustedes vean de que si hay posibilidades de jailbreak en su iOS. Yo lo publiqué hace varias semanas este, donde ustedes van a poder ver de que tendrían que quedarse en iOS 13.1.3. Escucha bien, 13.1.3. Y si estás de 13.1.3 hacia abajo, vas bien. Y si estás de 13.1.3 hacia arriba, ya no actualices más. Quédate donde estás. Las posibilidades son muchas más bajas, pero quédate ahí donde estás. Y algo bien extraño pasó hoy en Twitter porque Luca Todesco, conversando con una persona que estaba teniendo problemas con CheckRain, le pasó una versión no autorizada, una versión privada, o una versión que nunca salió a la luz. Si estamos ahora en la versión 0.9.5 y luego bajamos a la anterior, nos damos cuenta que aparece la 0.9.3. Y la pregunta es, ¿dónde está la 0.9.4? Y fue esa la que le pasó. Algunos decían que era más estable que la 0.9.5. Yo estoy ahora en la última y no he tenido ningún problema, pero si quieren la 0.9.4, alguien se aseguró y la descargó. Y les voy a dejar también el enlace ahí en la descripción por si la quieren probar. Pero yo siempre soy partidario de ocupar la última versión. Y cuando sale la Beta 3 de iOS 13.3, ya empiezan a salir de inmediato las imágenes de que se le ha realizado el jailbreak sin ningún problema. Entonces, algunos me hacían la pregunta ahí en Twitter acá como Orbelín, que me decía, profe, tengo mi teléfono en iOS 13.2.3 y me dice que no es soportado. Entonces, algunos empiezan a preguntarse, ¿qué ocurre entonces? ¿Será que CheckRain realmente no es de por vida? La respuesta es, sí es de por vida. Lo único que falta es que actualicen la herramienta de CheckRain, porque hasta ahora solamente ellos la tienen compatible hasta 13.2.2, aunque hay tutoriales en YouTube de cómo hacerlo, en 13.2.3 hay que hacer unas modificaciones, jugar un poco allí en macOS, jugar con CheckRain y se puede realizar finalmente. Yo no he hecho ese tutorial porque siento que no es tan trascendental, porque si sale una actualización de CheckRain, el video queda muerto. Entonces, la idea es poder hacer material que a ustedes les pudiese perdurar. Entonces, si están en 13.2.3, la invitación sería a que bajen a 13.2.2, o que busquen el tutorial o que esperen la actualización. La actualización que uno, lo único que espera es que se pueda hacer realidad este sueño, donde ya no solamente estemos contando con este gestor de paquetes, Asilia, sino que también tengamos Asilio, Zebra e Installer, todos juntitos allí en CheckRain. De hecho, también más tiendas se empiezan a preparar porque siguen saliendo las betas de Zebra. Se viene una gran actualización también de Installer, la cual nunca nadie ha visto, ya dejaría de ser ya beta. Esta saldría la versión oficial, y no puedo dejar de recomendarles el video donde comparo más de 50 características de estas tiendas de Twix, en las cuales ustedes van a poder ver realmente cuál es la mejor de todas esas. Entonces, algunos se preguntan, ¿por qué no sale una nueva versión, la 0.9.6? ¿Por qué no viene la siguiente, la que trae la solución a este 13.2.3? Yo creo que es por un solo motivo, y es porque le están dando prioridad absoluta. ¿Adivina qué? Yo creo que a Windows están totalmente centrados en aquello y en el mismo GitHub de CheckRain. Podemos ver ya la versión 0.9.6, que es la que les voy a mostrar ahora. La pregunta es, ¿tendrá soporte para Windows? ¿Cuáles son las novedades, al menos que ellos están revelando que va a traer esta versión? Y las vamos a ver a continuación. El enlace también de esto se los voy a dejar allí en la descripción, y serían simplemente tres cambios. Y en ninguna parte vemos Windows, pero tranquilo, sigue viendo el video, porque hay información de Twitter y también cosas que ir viendo acá. Lo primero es que hay algunos problemas que están teniendo algunos con CheckRain, de que la aplicación se crachea, se cierra al momento que se abre. Y luego, que cada vez que uno hace el Restore File System, que es como el Recover cuando borra el Jailbreak, cierto que a veces queda el ícono de Siria, o el ícono de algunas aplicaciones como iCleaner, estos tweaks que te generan un ícono ahí en la pantalla de inicio, bueno, al final se correría un UI caché, que lo que haría es una actualización, un F5 del home screen, y al final de cuentas no te aparecerían más esos íconos. Y los iPhone X que son de China, que tienen problemas de conexión a Internet. Hay algunas personas que me han estado preguntando en Twitter, y obviamente esto traería esta solución. Y me ha llamado la atención porque son muchos los que me preguntan, pero no son latinos como nosotros, o de habla hispana. Y podemos ver que al final de cuentas, estas tres serían las mejoras que estaría trayendo esta versión de CheckRain. ¿Qué pasa con Windows? ¿Qué pasa con Windows? Bueno, Jamie Bishop, integrante de este equipo de CheckRain, dice que el soporte de Windows y de Linux le está tomando un trabajo realmente complicado. Al final del día, cuando esa plataforma esté lista para los usuarios, les van a entregar una experiencia mucho más acabada, una herramienta mucho más probada, testeada, que sin duda va a ser una experiencia muchísimo mejor. Y este es un tuit que él puso hace bastante tiempo atrás, en lo cual dice que es increíblemente complejo tener que realizar esto. Hay que pensar que CheckRain es una herramienta que primeramente no está enfocada en Siria, sino que en desarrolladores, porque este jailbreak al boot rom, al hardware del dispositivo, va a abrir los ojos a un montón de desarrolladores y cada uno de ellos trabajan con Mac. Y repito, no por gusto personal, porque obviamente cuesta muchísimo más caro que un Windows, pero es porque el iPhone es de Apple y los iPad y los iPod, así que es por eso que la cosa va marchando así. Y es mucho más difícil de lo que la gente piensa. Y de ellos, si hicieron un jailbreak de este tipo, ¿tú crees que no van a saber llevarlo a Windows si le está tomando tiempo? Es porque es un jailbreak más complicado, es uno que no se veía hace casi 10 años. Y luego a Todesco dijo esto, si bien hace varios días atrás, la información sigue siendo válida porque no tenemos novedades. Y dice que Linux ya tiene un soporte parcial, y eso ya es bueno. Y ese soporte parcial lo pudimos ver recién con estas tarjetas, estos mini computadores, los Raspberry Pi, con cada uno de ellos, entonces se puede ver de que si están funcionando estas máquinas que van ahí con Linux, ya pronto se viene con Windows y que Windows, si bien no es trivial, o sea, no es muy importante para ellos porque están enfocados en lo que es macOS de desarrollo, de jailbreak, de vulnerabilidades, de explotar aún mucho más, lo que es esto del hack y mate, del checkmate. Si bien no es trivial, dice, entonces no lo van a hacer, es importante para ellos, pero también estamos trabajando muy, muy, muy fuerte. O sea, le estamos dando allí con todo. Y una información adicional que él nos da es de que hay diferentes grupos que están trabajando en esto. Hay unos que están en paralelo, unos van allí con Linux, otros van con Windows, así que no es que están todos metidos en uno, o sea, se están dividiendo trabajo, están delegando sus labores y eso va a significar que esto se acelere aún más. Y cuando Luca Todesco publica este video de la Raspberry, le preguntan también que si hay algo que se pueda compilar, que pueda ayudar para Windows, y él dice que todavía no está totalmente completo, tienen que solucionar todavía unos problemas con los drivers, con los controladores de los USB, y simplemente queda afinar allí unos detalles menores, que si eso va a ayudar al Raspberry Pi, eso sin duda luego se va a exportar a Windows, así que seguir esperando. Parece que la 096 no la va a traer, pero si se han dado cuenta, la cuenta de CheckRain ha estado ahí como en silencio, no han hablado mucho. Eso quiere decir que a lo mejor la 096 sí la va a traer. ¿Cuándo va a salir esta versión? No lo sabemos, esperemos que este fin de semana. Y sobre todo que traiga el soporte para Windows. Y quién sabe si volvemos a repetir un domingo, como cuando liberaron la herramienta, un domingo con soporte para Windows. Y dentro de los videos recomendados de la semana, les voy a dejar este que Sauri, que es el creador de Cydia, rompe el silencio y revela todo lo que está pasando con Cydia Impactor, con los servidores de Apple, su opinión de Cydia, qué está ocurriendo con el jailbreak, regresa al mundo del jailbreak, eso tienen que ir a verlo allí. Y hay algunos que habían estado teniendo problemas para instalar Uncover, o Quimeras, que las tiendas online están fallando. Y en este video yo les dejé dos soluciones, una que es nueva y la otra que es bastante antigua, un método desde el teléfono y otro desde el computador, uno conectado a internet y otro sin internet. Entonces, tienen que verlo sin duda, porque, uy, te va a salvar a tener la herramienta. Y ya que estábamos hablando de Sauri, que les hice un review de Cydia, y para novatos, no se lo pierdan. Y si están ocupando Cydia con CheckRain y lo quieren subir de nivel, este video les muestro un top 10 de tweaks, en el cual ustedes van a poder llevar esta herramienta, la van a evolucionar, sin duda, es ponerle esteroides. Y estoy regalando licencias de este tweak, que algunos me decían, pero profe, que esto es Watusi, que Watusi, sí, llamémoslo el hermano menor, trae muchísimas menos opciones, a veces Watusi trae un compilado de tantas cosas que algunos ni ocupan, esto lo resumió todo nada más, pero se están regalando las licencias. El enlace de eso va a estar allí en la descripción, y como siempre les he dicho, no me he ido de Marciano Tech, publiqué dos videos de todo lo que es el bloqueo del iCloud, hay información en estos videos que yo no he entregado acá en este canal, y sin duda, no se lo pueden perder, sobre todo este último, donde Apple, uff, va a ser el jaque mate a todos los que estén haciendo este bypass del iCloud. Tienes que calificar este video con un me gusta o no me gusta, dejando allí algún comentario para que YouTube vea la actividad y se lo recomiende a otras personas. Recuerda que puedes apoyarme no saltándote la publicidad, viendo los anuncios hasta el final, y si quieres ir más allá, te voy a dejar un enlace de PayPal ahí en la descripción, por si quieres hacer alguna donación, y contarle a los suscriptores del canal que hay una lista de reproducción que se llama Review de Tweaks, donde ustedes van a poder encontrar videos dedicados exclusivos para un solo tweak, donde muestro las configuraciones, cómo funcionan, cómo combinarlo con otros tweaks, cómo es posible solucionar errores que van surgiendo allí, y aparte de que los que son de pago, siempre estoy regalando licencias allí en mi cuenta de Twitter, así que no se pierdan aquella lista de reproducción, y sería todo en esta ocasión, pues, se despide el profe Juan Antonio desde Dica Chile, nos vemos. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!